¡Arriba Santa Fe! Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro bombón masticable, es como el bombón. No hace falta que les diga que soy raza, por mi fiel escapa el alma sabanera, sangre y luto es el color de mi bandera, y a los negros yo los llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad, y que late al compás del corazón, si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Sabale, 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 la junta de este pueblo sabalero, sabale, sabale, que todo el mundo grite dale negro, aea, yo soy sabaleo, aea, sabaleo, sabaleo, aea, yo soy sabaleo, aea, sabaleo, sabaleo. Sabale, sabale, sabaleo, 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 sabaleo Gracias.